Cuando pasamos de los 40 o 50, la lente natural de nuestro ojo pierde capacidad para enfocar. Algo tan sencillo como leer la fecha de caducidad se convierte en algo difícil. Clínicamente se llama presbicia. Esta pérdida de enfoque hace que veamos borrosos objetos cercanos. Por eso, leer un menú, enviar SMS o ver los números del teléfono móvil pueden ser tareas imposibles. En el pasado, la única forma de tratar la presbicia era llevar gafas, lentillas monovisión o multifocales. Pero todas estas opciones implican inconvenientes para nuestra visión y estilo de vida. Hoy hay una solución revolucionaria que simula la visión natural, sin los inconvenientes tradicionales. Se llama el implante CAMRA. Más pequeño que una lentilla, el implante ayuda a los pacientes a volver a ver de lejos, de cerca y a media distancia, a la vez que reduce la necesidad de gafas. El implante CAMRA es la solución probada para que adultos activos logren una visión joven. Y miles de personas están eligiendo CAMRA, entre ellos dos oftalmólogos conocidos, que han participado en el desarrollo de la tecnología desde el principio. Conozcamos a estos dos médicos y cómo la pérdida de la visión de cerca afecta su vida cotidiana y por qué eligen el implante CAMRA. Cuando me empecé a tener problemas con mi visión, creo que te da una sensación de edad. No hay duda sobre eso. Es que te hace sentir más vulnerables, más expostos y más dependiente. No solo en los ojos, necesariamente, pero más dependiente en, si no te han tenido, alguien más que esté haciendo tu edad para ti, porque tú no puedes ver. El impacte de la vida personal es el tener da pieces de monstruación que no puedes ir a ningún punto de��오 Lisa éndote que leer alguna pores o de adeno, digamosos de las Nancyvallas,avourite algo contigo con Jesús. Si vas a ir a la supermernoch y vas a la cine, si vas a ir a la b nowa, si vas a la fliesboladora, si vas a ir a la calle, si vas a la andcha, si vas a ir a la nada, estoy en gauder y hay que llevarles. El Plabón Uno de los Almirantes fue el mejor opción para mí. ¿Por qué? Es que se entrega resultados fantásticos para mi paciente. Es una tecnología que es muy no invasiva. Esta información entonces se usa para determinar si el paciente es un buen candidato para el implante CAMRA y desarrollar un tratamiento recomendado. Los exámenes han confirmado que los doctores Corbett y Wolfe son candidatos excelentes para la solución CAMRA VISION. Antes del implante CAMRA, el cirujano realizará el procedimiento LASIK estándar para tratar una posible miopía o hipermetropía. Se crea una capa con un láser femtosegundo y se aplica el tratamiento LASIK. Cuando acaba, el implante se coloca bajo la capa LASIK. Desde el inicio hasta el final, los procedimientos combinados duran menos de 15 minutos y son prácticamente indoloros. Han pasado 24 horas desde que el doctor Corbett se sometió a los procedimientos LASIK y CAMRA. Veamos cómo se encuentra. Han pasado tres semanas desde que los doctores Corbett y Wolfe se sometieron a los procedimientos LASIK y CAMRA. So, there we were in the restaurant and the menu came along and I thought, here we go, this will be interesting. And I could read it and I thought, oh gosh, what a luxury. I can read the menu, I can order for myself. And then I wanted to read more. Had a look at the wine bottle, all of a sudden I can read what's on the back of the label. If I was asked to use one word to describe how I actually feel, I think that word would be liberación. I'm free of one encumbrance, one more encumbrance in my life. And as I said before, a lot of people will say, well, that can't be too hard, that's not really hard. They're not presbyopic yet. They don't understand, they don't get it. This is really important to me and I think it will be very important to other people. Well, really, really excited. I just feel pretty amazing. It's a, yeah, it's, it's an incredible overnight transformation. Unbelievable. Si desea obtener más información sobre cómo los implantes CAMRA restablecen la visión a los mayores de 40, póngase en contacto con nosotros. Gracias. 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 Gracias.